Chicos, vamos con otra noticia del Barcelona y vamos a ver qué es lo que ha dicho Gerard Piqué sobre el futuro de Leo Messi y sobre su retirada del fútbol profesional. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la siguiente noticia del Barcelona relacionada con Gerard Piqué y Leo Messi. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dirección chicos! A ver qué es lo que ha dicho Gerard Piqué en la gala de los premios Glove Soccer Awards en Dubai. El central del Barça ha sido reconocido este domingo por su gran trayectoria profesional en los citados Glove Soccer Awards 2020. El culé se mostró muy emocionado por tan importante galardón y aprovechó la oportunidad para hablar sobre su compañero de equipo, Leo Messi. En medio de los rumores que alejan al astro argentino del Camp Nou, en unas declaraciones concedidas a Sky Sports después de recibir el reconocimiento, Piqué apuntó que en lo personal espera que Leo Messi continúe en el Barcelona, equipo donde ambos han coincidido en el terreno de juego por más de una década. Sin embargo, el central azulgrán es consciente de que la decisión de quedarse o no es sumamente difícil de tomar y dependerá de muchos factores y sensaciones. Creo que es una decisión que va a tomar en base a sensaciones que tendrá durante el año. Ha reconocido Piqué que agregó lo siguiente, sabemos lo importante que es como jugador y como persona. Muchos de nosotros tenemos una excelente relación con él, ya que hemos jugado muchos años juntos. El central ha dicho que para el FC Barcelona sería muy difícil si Lionel Messi termina marchándose por la importancia que tiene en el equipo y que por eso esperemos que pueda quedarse, pero es una decisión que tiene que tomar él. Por lo tanto, esto es lo que ha dicho un Gerard Piqué que también ha valorado una posible fecha para su retirada del fútbol profesional. El canterano azulgrán ha sido reconocido, como decimos, por su prolífica trayectoria deportiva. En declaraciones de las que se ha hecho eco la agencia F, Piqué ha asegurado lo siguiente en palabras textuales. Es un honor para mí estar aquí tras una larga carrera y espero poder seguir jugando 3 o 4 años más. También ha comentado en palabras textuales, como ha dicho el presidente Gianni Infantino, hemos tenido un año muy duro y cuando tienes momentos duros la familia debe estar junta. Y es muy bonito ver que la familia del fútbol está unida hoy aquí. Es un paso adelante para llegar a una especie de normalidad en los próximos meses. Por tanto, chicos, 3 o 4 años, ha comentado Gerard Piqué para retirarse. Recordemos que no hace tantos meses ha renovado por el FC Barcelona hasta 2024 un Gerard Piqué que va a hacer 34 años el próximo mes de febrero y que podría retirarse o salir del FC Barcelona. Ya con 37 años nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios. ¡Adiós!